Y nuevamente para el Perú y América Internacional Guajira De Trinacionales Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más llorar Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más sufrir Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Si tú me amas No dejes que este amor se manchique Si tú me amas Si tú me quieres Déjame que este amor Sea eterno tu corazón Y con estudio Y con estudio Sufre, sufre este amor Si tú me quieres y tú me amas Ya no me hagas más llorar Si tú me amas Si tú me amas Ya no me hagas más sufrir Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu corazón Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Dame, dame tu corazón Toma, toma mi amorcito Dame, dame tu corazón Dame, dame tu cariño Sufre, sufre este dolor Armando, mi esposa Armando, mi esposa Mi esposa El Maziago Toma,cka feet insan También, dame tu corazón Lilium, dame tu amorcito Sonho Toma, tru, sufre este os だ